Que no sea concediente a lo que le interesa a la familia. Ya vemos otras personas muy interesadas en crear una conclusión sobre lo que tiene que venir, pero nosotros aquí sí estamos claros en lo que estamos haciendo. Así es que confíen en Dios primeramente, en el equipo de trabajo que hay de los Rosarios, el doctor que está aquí en Rosario, y en la central del derecho que es la médula, que es la base fundamental de la legitimidad y la legalidad de estas cooperaciones. Entonces, deben mantenerse pacientes, esperar tranquilamente, que no quiere decir que se duerman, ni quiere decir que no reclamen, que no atiendan su curso. Pero hay que hacerlo con paciencia y perseverancia.